Ven a bailar, ven a gozar, ven a bailar, ven a gozar Recibamos con aplausos a los consentidos del escenario Y aquí está Marlene del Amor, para cantarles a los corazones enamorados Arriba Guancané, Puno, con el teclado de Alex Quisme y las palmas arriba Aquí estoy, aquí me entiendes, aquí estoy, aquí me entiendes Enamorada en tu puerta, sin saber si tú me quieres a mí Enamorada en tu puerta, sin saber si tú me quieres a mí Y todo el mundo, con las manos arriba, arriba, arriba Aquí está ella, aquí la tienes, enamorada, ilusionada, obsesionada Y tú, ni cuenta te das, solito Vamos a ir a dar las palmas arriba, las palmas arriba Una vueltecita para la gente linda de la joya Con la sangre de la joya Con la sangre de mis venas Con la sangre de mis venas Sin saber si tú me quieres a mí ¿Cómo que no te van a querer? Si eres encantadora Oye Marlene O si no Alicia, avísame Avísame Yo mismo soy ¡Hala! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita para allá! ¡Una vueltecita! ¡Ela Arcaya! ¡Mar de Vistaya! ¡Santiago Calla! ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamoo! 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 ¡Vamos! ¡Vamoo! 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 Gracias por ver el video.